¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos a hacer una batería de noticias para ver qué está sucediendo en el mundo deportivo y más concretamente en el Real Madrid y en el Barça. Críticas a Ramos. A ver si firma ya el contrato solar y no para final de temporada o tendrá el Real Madrid que buscar a otro entrenador. Pero sobre todo, Dembélé. ¿Qué pasa con Dembélé? Pues que le ha vuelto a liar el hombre. No está tranquilo, ¿eh? Y la tiene que volver a liar. Dembélé la vuelve a liar. Según Raku, el Barça buscó sin éxito durante una hora y media al francés. Y luego Dembélé no participó en este entrenamiento, en el entrenamiento de la ciudad deportiva por una presunta gastroenteritis, pero no avisó al club, ¿eh? Tenía cagarrinas el hombre, se iba por la patilla, pero no avisó a nadie. Estuvo el Barça bastante tiempo buscándolo. Y no me extraña porque un tío que ha costado más de 100 millones de euros y algunos en variables, yo también le buscaría. Y le buscaría hasta debajo de las piedras, o sea, es que no es normal. Finalmente se pudo localizar a Dembélé en su domicilio donde se encontraba aquejado, como decíamos, de la gastroenteritis. Los médicos del club se trasladaron hasta el domicilio del delantero francés donde confirmaron que sí, que estaba pachucho, ¿eh? Estaba malo. Pero el hombre, qué bien, ¿no? Qué felicidad. ¿Para qué voy a avisar, no? Simplemente me levanto mal y no aviso a nadie. Me quedo en casita. Qué bien, vivimos sin preocupaciones. Mientras Valverde mirando el reloj, oye, que este no aparece, que este... Y además no me extraña la preocupación, ¿no? Más teniendo en cuenta cuando es un jugador que ya ha llegado bastante tarde en algunas ocasiones a los entrenamientos. Dembélé, hijo, ponte las pilas un poco. Despierta, despierta, que ya está bien, ¿eh? De aguantar algunas cosas. Espérate, porque viene otro que tal va. Y la justamente Dembélé sustituyó a Neymar en el Barça. Neymar se marchó, 222 millones. Bueno, ahora, ¿por qué repito esto? No sé. La cosa es que Neymar cobra 375.000 euros, 375.000 euros que haría yo con tanto dineral. No sabría qué hacer, no me cabría en la buchaca, en fin. Por aplaudir a su afición, aplaudir a su afición tras los encuentros. Es uno de los requisitos del Paris Saint-Germain para que el brasileño Neymar cobre un bonus por su comportamiento. ¡Ole tú! Claro, yo así también aplaudo, ¿no? Aplaudo hasta con las orejas, hasta con los pies. Imagino que la afición del PSG debe estar contenta. Mira, da igual que animemos, que no animemos. Da igual, este viene a aplaudirnos porque cobra, ¿eh? No por lo que hagamos, no hagamos, da igual eso. Vas a aplaudirme, sí o sí, porque te llevas 375.000 euros. Después de publicarse esta noticia, el Paris Saint-Germain ha salido y ha dicho que la prima por respetar el código ético incluye más puntos. No solo el de aplaudir a la afición, sino la puntualidad en el trabajo, el respeto a los medios de comunicación, ah, vale, o sea, por ser puntual y comportarme bien con otras personas, me dan un plus. ¿No es fantástico? Ojo porque también está en el punto de mira, en el ojo del huracán, el señor Sergio Ramos después de su codazo, sin expulsión, por supuesto, no hay Varense Champions, a Milan Havel, futbolista del Victoria Pilsen, Argentina, México, Gran Bretaña, la verdad es que bastantes críticas internacionales del periodismo mundial, a Sergio Ramos, roja y a la cárcel, Acción Desleal, de Sergio Ramos, no sorprende, han publicado diversas televisiones, opiniones, medios escritos internacionales, y me hace gracia, me hace gracia porque en España algunos periodistas están diciendo que hay una campaña contra Sergio Ramos, una campaña contra Sergio Ramos, vamos a ver, primero, Sergio Ramos desde hace bastante tiempo es la niña bonita, la niña preferida del periodismo deportivo español, y segundo, me hace gracia que los que están denunciando campañas contra Sergio Ramos son los mismos que crean campañas normalmente contra clubes y contra algunos jugadores, los que crean campañas son los que critican la campaña contra Sergio Ramos, que se lo hagan mirar, igualmente críticas internacionales, yo creo que no tienen nada contra Sergio Ramos, ¿no?, en el periodismo mundial, o si, o si, no, 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 son culés, no son culés, vale, pero bueno, ya lo sabemos, ¿no?, el malo siempre va a ser Luis Suárez, a Ramos no, por favor, Dembélé, Neymar, Sergio Ramos, y seguimos con el Real Madrid, Solari, la interinidad en el banquillo del Real Madrid para Solari, tiene un límite en balaídos, en Vigo, y es que como máximo el lunes tendrá que hacerle un contrato al Real Madrid a Solari, si quiere que sea el entrenador para lo que queda de temporada, no puede estarse toda la vida, según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, ahí como sustituto, ¿no?, sustituto de Lopetegui, no, el Real Madrid le va a tener que hacer un contrato, si quiere, que siga toda la temporada, o fichar definitivamente a un nuevo técnico, yo, mi opinión, seguramente, es que el Real Madrid se quede con Solari, para lo que resta de temporada, claro, hombre, ganar al Melilla, al Valladolid, ¿no?, con un rebote ahí, un golazo de Vinicius, un golazo, no, no, perdón, un golazo de Vinicius, y posteriormente, ganar en Champions 0-5, al Victoria Pilsen, que es uno de los mejores equipos de Europa, dan crédito, de verdad, para que siga, no, ahora en serio, yo creo que Florentino Pérez, e incluso la afición del Real Madrid, tiene esa esperanza, de que con Solari se repita la historia que ocurrió con Zidane, llegó Zidane, se fue Benítez, tres Champions seguidas, estupendo, aunque también os digo, no siempre va a sonar la flauta, en fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo muy fuerte, nos vemos, hasta la próxima, que vaya bien.